Hola amigos de Samandra, ¿cómo están? Venimos a un nuevo programa el día de hoy, lunes 15 de junio del 2020 Son las 4 de la tarde, aquí en Perú vamos a entrevistar a nuestro amigo Máximo Tyler Dimare que vive en España, él es peruano, ya tiene 11 años viviendo en España vamos a hablar de fútbol hoy día, así que cualquier pregunta nos la hacen saber para poder responderles Hablemos de fútbol es el tema de hoy, hablemos de fútbol y ustedes pueden seguir la conversación también en YouTube que después la vamos a poner Entró el viajero del tenis, saludos al viajero del tenis Ya entró Máximo, vamos a entrevistarlo ¿Cómo estás? Son las 4 y 7 de la tarde ¿Qué tal? ¿Cómo estás Frank? ¿Qué tal? Aquí tratando de fijar el tema Aquí en la... Pero es, digamos, tienes que escribirlo y luego le pones... Le presionas una vez y te da la opción de fijar Ya, ya está Ya está, listo ¿Cómo vas? Perfecto ¿Qué tal Frank? Bien, bien, aquí andamos En casa Ya, con frío nosotros El frío está fuerte Sí, bueno, pero ayer no hace tanto frío Ah, ¿aquí? Sí, claro No hace tanto frío, pero igual Pero igual está haciendo un poco de frío estos días Cuando se corta la pantalla, cuando estoy solo sale más grande, ¿no? Y cuando se corta la pantalla Se achica Sí, se achica un poco Bueno, hoy día el tema de hoy Vamos a hablar de fútbol Con nuestro amigo Máximo Él es peruano, pero O sea, 11 años ya vive allá en España Gracias a su pasaporte italiano Y bueno, pues ¿Cómo nació en ti la afición al fútbol? ¿Quién te motivó? ¿Cómo te fijaste tú en el fútbol? ¿Cómo fue tu pasión? ¿Cómo llegó a gustarte? A ver Yo creo que fue mucho porque cuando era pequeño Digamos, jugábamos, ¿no? O sea, digamos, cogíamos una pelota o algo Yo creo que ha sido ahí, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Que jugabas, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezó esta afición Luego ya en el colegio, pues en la primaria Digamos, jugábamos con pelotas de tenis O cualquier tipo de pelota Incluso hasta hacíamos pelotas de papel Y todo, y jugábamos en el recreo Entonces, eso seguía ahí alimentando Mi afición, digamos, ¿no? Luego, lógicamente, pues Veía los partidos de fútbol Y el mundial, sobre todo Era lo que más veía ¿El único deporte que te gusta es el fútbol O también te gusta tu deporte? No, no, sí Sí me gustan otros deportes Lo que pasa es que Digamos Los veo muy poco, digamos, ¿no? Por ejemplo, me gusta el básquet también Sobre todo el básquet de la NBA Luego, bueno, también me gusta lo del tema del gimnasio ¿No? El fisicoculturismo, por ejemplo ¿No? Eso más o menos ahí los sigo por redes sociales ¿No? Algún culturista, por ejemplo ¿No? Y bueno, voy siempre al gimnasio a entrenar Y aparte, bueno, estoy estudiando para entrenador de gimnasio ¿Las luchas de la UFC no te gustan? No, no, no Ese tipo de deportes no me gustan Digamos No me gustan las peleas O sea, lo único O sea, el único así deporte de pelea Pueden ser las Digamos A lo mejor algún arte marcial O el boxeo, por ejemplo ¿No? Pero La UFC y esos combates Que mezclan varios estilos Y todo ese tipo de cosas No me gustan ¿Cuándo fue tu primera vez que fuiste al estadio? ¿De acuerdo? La primera vez que fui al estadio fue en Lima En el año 95 Nos llevó mi padre, a mí, a mi hermano Y fue el partido de la U con San Agustín Fue un partido en el que ganó la U 1-0 Y el gol lo hizo Edson de Sousa Me acuerdo más o menos el nombre del brasilero Fue lo único que hizo prácticamente en la U Y pasó sin pena ni gloria ¿No? Pero recuerdo ese Ese partido ¿No? Y ese gol Que incluso fue Digamos Un ángulo un ángulo un poco raro Porque estaba la portería Y el jugador estaba como por la raya Como la raya esta de fondo ¿No? Como la que sale para La que saldría para córner Digamos ¿No? Y un poco ahí al lado Y mete un balón Y se cuela por ahí Por el primer poste Y gol ¿No? Pero sí me acuerdo claro Digamos Fue un recuerdo muy claro La primera vez en el estadio En un estadio Tenías 15 años ya Recién Recién ha sido Sí, claro Tenía 15 años en ese momento Sí Bueno, he tenido la suerte De ir a los 8, 9 años Mi papá me llevaba a ver al cristal Nosotros éramos Ah, mira Qué bacán Qué bien He visto a Julio César Uribe A Guillermo La Rosa Eugenio La Rosa A toda esa gente ¿No? Tú ya pues has sido En los 90 ¿No? En el estadio nacional Fuiste Ah, mira Qué bacán ¿Tú fuiste al estadio nacional también? Sí, claro Al estadio nacional Ahí justo ¿Cómo crees que ha variado El fútbol de ahora Como el fútbol de hace 30 años O hace 20 años Cómo se jugaba antes ¿No crees que ha cambiado mucho? ¿O sigue teniendo la misma esencia? Digamos La esencia Yo diría que Es más O sea, la esencia Creo que se mantiene Digamos Bueno Es que es complicada Un poco la La pregunta ¿No? Porque Ahora Ahora que te dije ¿No? Mientras te decía La esencia Y eso Y me Me ha venido a la cabeza Digamos Cómo Cómo el dinero Cómo el fútbol Mueve mucho dinero Y cómo creo yo Que eso está influyendo En el fútbol Digamos ¿No? Entonces Y yo creo que hace 20 30 años También había esa Digamos Esa influencia Del dinero ¿No? Aunque un poco En menor grado ¿No? Ahora con el tema De las redes sociales Se ha disparado Mucho más ¿No? Por el tema De poder ver Los partidos En tus dispositivos Y aparte Por el tema De las casas De apuestas digitales ¿No? Que mueven Muchísimo dinero ¿No? Y el tema De Y digamos Y se ha vuelto Mucho más negocio De lo que era Hace 20 30 años Entonces O sea A ese nivel Digamos Ha cambiado mucho A nivel de negocio ¿No? Entonces Y yo creo que De alguna manera Eso ha corrompido El fútbol Luego ya si hablamos En cuanto al Deporte en sí Yo creo que Si hay Digamos Cambios ¿No? Creo que Se ha modernizado Digamos ¿No? Se ha vuelto Más táctico Los jugadores Incluso Han mejorado Mucho En general Digamos ¿No? Este En el tema De Las jugadas Que pueden hacer Hay un montón De Es que Se ha Se ha mejorado Mucho ¿No? En todos los aspectos Las marcas También ¿No? Es todo Mucho más Mucho más Complejo ¿No? Entonces Eso es otra Otra cosa Que yo te diría Digamos Con respecto A 20 30 años ¿No? Y también Se ha suavizado En el sentido De que Hace 20 30 años Te metían Unas patadas Y Uf Y ahora Ya Se protege Un poco Más al jugador ¿No has jugado Fútbol o Pulvito? O ambos Has jugado No Yo he jugado Ambos ¿No? Porque he jugado He jugado En cemento A veces Con la pelota Con la pelota Con la que Se debería jugar Que es un poco Más pequeña Y que Da menos bote ¿No? O sea Claro Pero esa es de fútbol ¿No? No No es de Pulvito La de Pulvito Yo te hablo La pequeña Es una pequeña Más pequeña Que no da bote ¿No? O sea He jugado Con esa Que es la verdadera La que vendría a ser De fútbol sala ¿No? Que le llaman Fútbol sala ¿No? Que es más pequeña Que no da bote Y luego está La otra pelota Que es la que me mostraste Que es la de fútbol También he jugado Con esa En cancha De De cemento Y luego He jugado También en cancha De césped Fútbol 11 Y fútbol 7 Los dos tipos De fútbol ¿Pichangas? O por tu colegio Al core O esas cosas No, no, no Digamos Yo en el colegio Ni en la universidad Tampoco He llegado a formar Parte del equipo Entonces Cuando he jugado Me acuerdo que han sido Amistosos O que eran en academias Y ahora último En el año 2013 Del 2013 Al 2017 Estuve jugando Un equipo De De fútbol 7 Y ahí jugábamos Lógicamente En cancha De césped ¿No? Fútbol 7 Y eran esos torneos En los cuales Tú inscribes A tu equipo Pagas una cuota Inscribes a tu equipo Y juegas un pequeño Campeonato ¿No? Con los equipos Que se inscriban ¿No? Entonces Estuve ahí jugando En fútbol 7 Hace poco Hace Hasta Hace tres años ¿No? Que fue el último partido Cuando tú y yo Estudiábamos En la universidad Ricardo Palma En la Richie Siempre jugábamos Pichanga Nunca llegábamos A meternos A un campeonato Juntos ¿No? Bueno Tú y yo no Porque Recuerdo Que tú armaste Tu equipo Y yo Este Yo me sumé Al de Al de Al de Alberto Pero Pero al final El de Alberto No llegué a jugar Y Y Si te digo la verdad Este Creo que debí haberme unido A tu equipo ¿No? ¿Te acuerdas? Que tú eras Tú eras Brasil Y Y estaba este chico Daniel Celada Creo ¿No? Creo que se llamaba Daniel Celada Que había estado conmigo ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? De eso Era muy goloso Con la pelota Ah Bueno Bueno Es probable Pero bueno Lo que te digo Que me O sea Digamos No llegué a jugar Ese torneo Aunque sí me inscribí En un equipo Y Pero tú me dijiste Para participar del tuyo No lo hice Y Ahora te digo A día de hoy Que me arrepiento ¿No? Que Deben haber pasado 19 o 18 años ¿No? Más o menos 2001 o 2002 Creo que fue eso ¿No? Y Y Creo que debí haber estado En tu equipo Pero bueno ¿Qué país era Alberto? ¿Tu equipo cuál ¿Qué país era? Eh Paraguay Paraguay era Ya 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 Y fue los torneos Que se hacían ahí En la vieja cancha De la universidad Al fondo ¿No? Fútbol Claro Luego Luego en la Ricardo Palma He ido al Al centro de esparcimiento Que le llaman Que está en la carretera sur A unos pocos kilómetros De la universidad Hubo un tiempo Que solíamos ir Los sábados A jugar A ese campo ¿No? Justo Gente de De la Richie ¿No? Nos juntábamos Algunos Armábamos Dos equipos Y E íbamos a jugar Me parece Fuimos a jugar Tres, cuatro veces Creo ¿No? Cancha no era muy buena Ahí Era un poco Una pampa Parecía ¿No? Sí Bueno Estaba ahí Ahí ¿No? Ahí Ahí He jugado En campos mejores ¿Qué prefieres tú? ¿Fútbol de equipos? ¿O fútbol de países? ¿O ambos te gustan? Ambos me gustan Digamos ¿No? Tanto de clubes Como de países Lo que pasa es que Estoy viendo poco fútbol Por lo que te digo Porque lo veo Que todo está Como muy arreglado Todo es muy comercial Ya el dinero Lo ha corrompido Todo Yo tengo la teoría Que Que los partidos Ya son arreglados ¿No? Que ahí se ponen De acuerdo ¿No? En que En que tienen que hacer Si empatar Ganar O que se yo Hacen un poco El show Y ya está ¿No? Como Como lo hacen En la WF ¿No? Esta de lucha libre ¿No? Ese show Que hacen Que es todo actuado Algo así Me da la impresión Que está pasando Con el fútbol ¿No? Entonces Veo fútbol De vez en cuando ¿No? Entonces De países Bueno Las eliminatorias Las sigo un poco El mundial Siempre fijo Mundial Si es algo Que lo veo ¿No? Bueno Las copas Américas La Eurocopa ¿No? Pero sobre todo El mundial ¿No? Y en fútbol Veo algo De la Champions Y algún partido De la Liga ¿No? Por ejemplo Este fin de semana No vi No vi jugar Al Real Madrid No vi jugar Ningún partido Realmente ¿No? Pero igual Lo seguí Por internet Los resultados Me refiero ¿No? ¿Llegaste a ver A la selección No No A la cancha En el estadio A Perú ¿Llegaste a verlo O nunca No A la selección Perú no No Si analizo Todo lo que he visto yo Han sido clubes ¿No? Es decir Vi a Universitario En el 95 Vi a Sporting Cristal En el 97 Creo que fue Contra Cruzeiro Que ganó 1-0 El Cristal En Lima Con gol de penal Luego Bueno Algún partido De segunda división De Perú Y de ahí Prácticamente Hasta el 2009 Que fui a ver A la San Martín No fui Al estadio En el 2009 Fui con un amigo Que me invitó A ver La San Martín Contra el Nacional De Uruguay El partido De Copa Libertadores Que terminó 1-1 Pero bueno Igual clasificamos A pesar de no ganar ¿No? Eso más o menos Bueno Y aquí en España Un partido Del Real Madrid ¿No? Y un partido También del Real Madrid Pero de las leyendas ¿No? Entonces más o menos Eso ha sido un poco Mi recorrido Por los Por los estadios ¿Por qué no ha sido Ver a la selección? ¿No te llamaba Mucho la atención? ¿O de repente Te daba flojera Comprar las entradas? ¿O preferías verlo Cómodamente? No Lo que pasa es que En ese entonces Digamos Hablando de ese lapso De tiempo Digamos Desde los 15 Que fue la primera vez Que fui al estadio En adelante La verdad que Yo diría Que hasta el 97 98 Incluso 2002 Estaba todavía Más o menos Ilusionado Con la selección Pero luego ya Totalmente desilusionado Me parecía un desastre Este O sea No daban ganas De ir Y no era Y no era O sea Y no Y no No era un tema De De afición O sea Era más un tema De De que se hacían mal Las cosas De mala organización ¿No? Entonces No quise No quise ir Pero Francia 98 Casi clasificamos Fue un buen equipo Sí Claro Ahí sí Ahí sí Ahí sí hubiese sido interesante Digamos ¿No? Porque Perú Digamos Con Con sus limitaciones ¿No? Sin ser una gran selección Puso mucho empeño Mucha actitud Y Tuvimos Tuvimos Buenos jugadores E hicimos Dentro de todo Una buena Elimatoria ¿No? Nos hemos quedado Por goles ¿No? Y este Y recuerdo Bueno Los partidos Sí los veía Por televisión Y Recuerdo mucho Los golazos Del Chorrilleno Palacios ¿No? Goles desde fuera Del área Que eran realmente Unas joyas Digamos ¿No? Entonces Lo que pasa Es que Lo que te digo También desde el año 98 En adelante Ya un poco Me desentendí Un poco del fútbol O seguía poco El fútbol ¿No? Y eso fue Hasta Uf Hasta el 2008 Una cosa así Incluso con decirte Que yo tenía La posibilidad De ir a ver A la San Martín Cuando estaba En la San Martín Y la universidad Nos ponía La movilidad Y la entrada También era gratis O sea Todo para que Vayamos a ver Los partidos A alentar ¿No? Y yo por tonto No No fui Y me dio Mucha cólera ¿No? Porque era gratis Tenía Tenía también La movilidad Y Y no fui ¿No? Y es el equipo Que a mí me gusta Digamos Es mi equipo En Perú Martín Los mundiales Si te has visto Todos los Desde que tienes Unso de razón Te has visto Todos los mundiales Claro Sí Yo recuerdo Digamos El primer mundial Así que yo recuerdo Haber visto Fue el de Italia 90 ¿No? Italia 90 Eh Digamos Tengo un buen Recuerdo De Del partido Por ejemplo De Ah mira Copa del Mundo Historia de la Copa del Mundo Ah que bonito Que es un VHS O algo así ¿No? Sí Un Betamac Bacán Sí VHS Perdón VHS Bacán Entonces Nada Recuerde ese Mundial del 90 Mira Eso Este Eso ya es un poco Vintage En estos tiempos ¿No? Porque ya No se usa mucho La El VHS ¿No? DVD Pero Qué bacán Es Todo Todo en un solo cassette No Solo el mundial 90 Tengo Quiero pasarlo Ah Solo el mundial 90 Para poder subirlo A YouTube Es de la revista El gráfico Que salió Quiero pasar a DVD Pero Pero Francisco ¿No tendrás problemas Con el copyright? De repente De repente Me pueden hacer problemas ¿No? Claro Están muy jodidos Con eso No solamente El 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 YouTube Fasino En general Todas las redes Sí Pero igual Quiero grabarlo Para DVD Para verlo yo ¿No? Porque mi VHS Ya está Malogrado Ya Está educado Lo que sí tengo Son los álbumes Desde Desde el mundial 70 Salió hace unos años Sí La colección completa De los álbumes Acá Los vendían A 12 soles Es como 4 dólares Y Compré todos los álbumes De pasados Ya Ya vienen con la figurita Pegada Y Ah mira El único álbum Que he coleccionado Ha sido el del 82 Yo era un niñito El España 82 Lo he coleccionado Y el último El de El de Rusia 2018 También compré mi álbum Y lo he coleccionado O sea El primer mundial que vi Y el último Han sido los únicos Que he Comprado Y coleccionado Pero salió una Promoción De álbumes Ya pasados Como una colección Para coleccionistas Con las figuras Ya pegadas Ya Ya impresas Entonces Tengo todos los álbumes Desde el año 70 Mira Pero ya Son álbumes Delgaditos Con todas las fotos De los jugadores Ya los resultados Barato Barato 12 soles Entonces Desde el 70 Hasta el 2014 Tengo todos los álbumes Y el 2018 Tengo el álbum original De Panini No sé En España Algún venden Pero acá De Panini El italiano Y Me debía completar Con todas las figuritas Fue un boom Allá En el último mundial No No coleccionaban Figuritas De los álbumes No había ese boom No Sí Sí he visto Sí he visto Que venden Que venden Figuras Y álbumes Pero yo Particularmente No 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 quise coleccionar Ninguno No Este Pero sí Sí he visto Y hay incluso Álbum de la liga También ¿No? Yo Yo Los álbumes Que recuerdo Fue Que yo llegué A tener El 90 Y el 94 ¿No? Este Del Del 90 Me acuerdo Por ejemplo Bueno Lo clásico Lo clásico Que se decía ¿No? Que había figuritas Que eran más complicadas Las difíciles Digamos De conseguir ¿No? Entre ellas Me acuerdo En el año 90 La de Ruth Gullit Por ejemplo Era una de las figuras Complicadas ¿No? De De conseguir ¿No? ¿A qué ¿Qué mundial te ha gustado más Los que has visto? A ver ¿Mundial que me ha gustado más? Voy a hacer un poquito De memoria 94 98 2002 2006 2010 Yo creo Que el que me ha gustado más Creo yo Yo estaría entre el 94 Y el 98 ¿No? Incluso 94 98 90 Alguno de esos tres ¿No? Pero sobre todo El 98 ¿No? Porque es cuando Empiezan a jugar 32 selecciones ¿No? Me gustó Me dio una pena Que Brasil Cayera en la final ¿No? Y luego Los demás mundiales El 2002 Me pareció un mundial Bastante discreto Digamos ¿No? El 2006 Estuvo bien ¿No? El 2006 Estuvo bien El 2010 También estuvo Estuvo bien 2014 También 2018 Yo también Pero por ejemplo El 2002 El 2002 Me pareció un mundial Bastante discreto ¿No? Bastante Bastante Ahí ¿No? Brasil Campeón Con goles de Ronaldo 2-0 en la final Yo vivía en Los Ángeles California Tenía que levantarme Ah claro Sí 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 me acuerdo Que me contaste ¿No? Que estuviste Digamos Ahí en Estados Unidos Un tiempo ¿No? Creo que desde El 2002 El 2005 Bueno Estuve por dos temporadas Primero estuve en el 2002 Y después volví en el 2005 Hasta el 2007 Y este Y el 2002 El mundial de 2002 Y el 2006 Nos ha tocado ver Viendos allá En Estados Unidos Sí El 2002 en Los Ángeles Y el 2006 Lo vi en Miami Y pucha Que Era otra cosa Ya no hay La febre de presencia Pues que hay en el Perú En España No Hay a Nadie fanático Pues ¿No? Algunos latinos Nomás Creo que se nos ha ido La señal Se nos ha ido Se nos fue la señal Se había ido La imagen Ahora sí me ves Sí Claro Ya 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 Entonces El mundial que más me ha gustado Ha sido el de La Italia 90 El mundial del 2006 También me gustó ¿No? Sí El de Rusia También estuvo En algo Y el mundial Que no me ha gustado Mucho fue El de Estados Unidos El del 2004 No me gustó mucho El del 2002 Tampoco No me gustó mucho No vi mucho Los partidos Que era madrugada Pero ha habido Buenos mundiales ¿No? Ha habido El de Brasil 2014 Me encantó Me encantó Algo que lo golearon A Brasil 7-1 Alemania Y al final Pues Alemania Argentina Que gana Alemania Y fue un buen mundial Y fue bastante colorido ¿No? Y este Y respecto a los clubes ¿Qué liga sigues tú? Porque a mí me gusta La liga española Pero como que siempre Gana Real Madrid Y Barcelona Como que aburre Entonces yo sigo más La liga premier La liga inglesa Y aparte de la peruana Pues La brasilera La argentina ¿No? ¿Tú qué liga sigues O simplemente sigues La de España? No tienes tiempo Para ver No Yo Mayormente La La de España Un poquito La de Italia Y también La peruana ¿No? Para ver Cómo va La San Martín ¿No? Este A la San Martín La sigo en redes sociales ¿No? Para ver Qué tal Qué tal va ¿No? Y bueno La Libertadores También ¿No? Entonces Más o menos eso ¿No? Liga italiana Este Italiana española Peruana Digamos ¿No? Y la Libertadores Y la Champions ¿No? Y luego ya El resto Como que los No los sigo Pero igual Igual te puedes acabar Enterando ¿Ah? Porque Yo por ejemplo Sigo en En Twitter A Mister Chip Alexis Que es un Tuitero Más o menos Conocido De De Fútbol ¿No? Entonces Él pone En sus Tuits Estadísticas Y cosas ¿No? Por ejemplo Este El campeón De México Es tal No sé qué El campeón De la Champions De Centroamérica Es tal No sé qué equipo Ganó la Liga de Honduras Y más o menos Te enteras ¿No? A través de eso De otras ligas No tan importantes ¿No? No puedes ver los partidos De la Libertadores Allá en España No los pasan No Pero si quisiera Verlos Yo creo que Por la Por el streaming Este Esta página De DA ZN ¿La conoces ¿Verdad? No 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 DA ZN Es una Es como Netflix Pero de deportes Ya Ah ya Y ahí Podrías verla Claro Tú te suscribes Y puedes ver ahí Fútbol Boxeo Diversos deportes Yo estuve Yo estuve Suscrito Para Para ver los partidos De la Copa América Esta última Copa América Que Perú llegó a la final Y estuve viendo Algunos partidos de Perú ¿No? Ahí a través de De esa página De streaming Aprovechando que me daban Un mes gratis ¿No? Entonces lo hice ahí Para hacerme el mes gratis Y ver los partidos Y luego me lo quité ¿No? Porque No Eh Tú sabes Muchas suscripciones Se va el dinero No No La única suscripción Que Bueno Una de las suscripciones Que tengo Es la de Netflix Y es la que He querido Mantener Porque me parece Que tiene el mejor Contenido ¿No? Entonces Me quedé solamente Con esa ¿No? Entonces ya Suscripciones de streaming No Ya Pero Llegaste a ver la final Entonces Brasil Perú Eh Claro Brasil Perú Sí 3 a 1 A favor de Brasil Bueno Todo el mundo Sabíamos Que perdíamos Ya Brasil Tiene un equipaje Era complicado Pero Yo creo Que se pudo hacer Un mejor papel Eh Yo creo Que O sea Uno de los De los momentos Eh De los fallos Digamos ¿No? Es cuando hacen el penal ¿No? Cuando le hacen el penal Al brasileo ¿No? Yo creo que eso es un fallo Y lo que termina Inclinando La balanza Hacia Brasil Y luego Ya el segundo gol Llega como consecuencia De ¿No? Entonces Eh Eh Digamos Eh Ahí estuvo el fallo Principalmente Porque creo que Perú Hizo un buen partido Salió muy Eh Muy aguerrido ¿No? A tratar de ganar la final ¿No? Y bueno Pasó lo del penal Y ahí fue donde hubo el quiebre De todo Y Y todo se descontroló ¿No? Y pasó lo que pasó Pero Yo creo que a lo mejor Hubiese podido competir O sea Si no hubiese habido lo del penal Por ahí hubiésemos Eh Ido a suplementarios Y hubiésemos podido tener algún chance más De De ganar la copa ¿Qué opinas de la De la De la ampliación de equipos En la Eurocopa? Que ahora son demasiado Ahora van a ser 24 equipos El Torneo creo 32 32 me parece Que va a ser Sí 32 Ahora vamos a revisarlo A ver Copa Eurocopa del 2021 Vamos a ser 32 Antes eran 16 Eurocopa Se conecta A su Bocato Alul Roma Se está conectando Estamos acá hablando Vamos a la mitad del programa Ya Yo sé que se va Ah Eh 24 24 equipos Antes eran 16 Pues Han aumentado 8 equipos Sí Bueno Yo Yo eso Yo eso Lo veo Lo veo bien Digamos ¿No? Porque Das la posibilidad De Digamos A más equipos De De participar Digamos ¿No? Y eso Porque hay Quizás Equipos que no son tan buenos Digamos No puedan Puedan llegar ¿No? Entonces A mí me parece bien La verdad Que Que se amplía 24 Como eran los mundiales Antes Que se pagan a clasificar Los 4 mejores terceros De cada grupo Claro Está bien Me parece bien Porque así le da más Más sabor Al 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 Campeonato ¿No? Tener Tener más equipos Y Y que luego En la fase de octavos De final Clasifiquen 16 ¿No? Y luego Queden 8 Luego 4 ¿No? Luego 2 ¿No? Y me parece que está bien así ¿Cuál es tu candidato Para la Copa América 2021? Si va a ser el 2020 Candidato Para la Copa América Yo creo que siempre Brasil Y Uruguay Creo yo ¿No? Brasil y Uruguay Diría Ya Y en la Eurocopa ¿Quién crees que campeones? ¿Quién crees que Alemania? Yo creo que Francia Yo creo que Francia Es el equipo Que tiene Digamos Para mí Que el que está mejor Ahora ¿No? A lo mejor No sé Digamos Yo creo que España Todavía tiene Tiene buenos jugadores Y buen material Digamos ¿No? Para armar un equipo Que puede hacer algo En la Eurocopa ¿No? Pero Pero no sé O sea es una incógnita Digamos Yo a Francia Lo veo más Más sólido Con buenos jugadores ¿No? Aparte Demostró en el 2018 Que era un equipo Era un equipo brutal Digamos ¿No? O sea Digamos Te tenían ahí Jugaban 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 tranquilos A los suyos No sé qué No sé cuánto Y Y si te ponías Un poco ¿No? Un poco A A Digamos A A causarles peligro Y O si le metías un gol O algo Ellos simplemente Aumentaban un poco La marcha Pisaban un poco El acelerador Y pum pum Te volteaban el partido Y todo ¿No? O sea Un equipo muy Muy fuerte Muy bravo ¿No? Yo creo que ese equipo Lleva A Perú A Argentina Y a Uruguay Se voló a Francia Claro Y Bueno Y el de Argentina Fue un gran partido Y justo creo que pasó eso ¿No? Que Creo que marcó Primero No Primero marcó Francia Luego marcó Argentina Luego volteó Argentina Pero ya luego Le metió Dos más A Argentina 4-2 Y prácticamente Ahí lo noqueó ¿No? Porque ya el 4-3 Llegó sobre el final Digamos ¿No? Pero 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 ya estaba Ya con 4-2 Ya estaba sentenciado El asunto ¿No? Entonces A Bélgica Creo que le gana En las semifinales ¿No? Francia ¿A Bélgica? No 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 Sí Perdón Perdón Le gana A Bélgica 1-0 Me parece Creo que le ganó Me parece justo Que Probacia Ha llegado tan lejos Que Probacia Es un equipo Que Perú Le ganó 3-1 Pero No Yo creo Yo creo que sí es justo Que haya llegado lejos Porque Era Era un buen equipo O es un buen equipo ¿No? Le metió 3-0 A Argentina Este Luego lo que pasa Es que cayó En la otra En la otra llave Digamos Que los equipos Digamos Que habían equipos Más sencillos ¿No? No más sencillos Sino que No Se produjo Como que Fue Fue Disparejo El Digamos El mundial ¿No? Porque había una llave Que era Que era Todos los bravos Y todos los fuertes Y los mejores equipos Y había otro Que no Que no Que no estaban Los mejores Digamos O sea Estaba España Entre ellos Pero curiosamente O para mala suerte España cae Contra Rusia Contra una selección Yo diría O sea Un poco mediocre Digamos ¿No? No tenía muy buen equipo Y jugaban Jugaron A empatarle A España Para eliminarlo En penales ¿No? Entonces Yo creo que España Tenía mejor equipo Lo que pasa Es que Seguían jugando A lo que jugaba El Barcelona Al tema De tocar Tocar Marear Marear Y no concretar Digamos ¿No? La diferencia Es que el Barcelona Del 2010 O el 2011 Tocaba Mareaba Pero te metía goles Porque pues Estaba Messi Estaba Iniesta Estaba Xavi Que se yo Entonces Y este Última versión De España Del Mundial Pues Tocaban Tocaban Y nada ¿No? Entonces Los rusos Con menos equipo Pues ganaron ¿No? Y luego pues estaba De ese lado También estaba Creo Inglaterra Que Inglaterra Tampoco me gustaba Mucho Tampoco me parecía Un equipo ¿No? O sea Que también ¿No? Colombia Colombia También ahí Ahí ¿No? O sea La otra llave Era fácil Con diferencia Al final Este Al final Pudo Croacia llegar Le ganó Inglaterra En las semifinales Y Pues a la final ¿No? Y iba para Francia Yo quería que gane Francia A Croacia Y ganó Francia No Yo creo Yo creo que el resultado Final ha sido justo Digamos Bueno Era obvio Que Francia Iba Iba a ganar Digamos No porque Me parecía superior Digamos ¿No? Croacia sufrió Con Inglaterra Por ejemplo Yo estoy seguro Que Francia Los hubiese pasado Por encima A Inglaterra ¿No? Entonces Este Creo que ha sido justo ¿No? Justo resultado ¿No? 4 4 a 2 ¿No? Entonces Este Perú clasificado Había tenido mejor suerte Porque Perú le ganó a Croacia Y Si Perú le ganó a Croacia Entonces De repente Le ha podido ganar Pero Lo que pasa Lo que pasa Es que tu lógica Tú te estás basando En Te estás basando En una victoria De Perú En un partido amistoso Y En un amistoso No debe No No confíes nunca Porque los amistosos Son mentira Porque Los amistosos Son Digamos No Los equipos No juegan al 100% Lo que hacen es probar Y todo Incluso En el En el Mundial del 2014 Alemania Y Argentina Antes del mundial Jugaron un amistoso Y el amistoso Lo ganó Argentina ¿No? Entonces Este Yo por amistosos No me guiaría nunca Yo de hecho Yo de hecho Ni Yo de hecho Ni veo amistosos O sea Antes los veía Cuando era más joven Y Y Estaba más enchufado El fútbol Pero ahora No veo amistosos No No me interesa Me parece mentira No No los veo Igual creo que Perú debió Perú debió clasificar Y Aunque sea Llegar a octavos ¿No? Pero Bueno pues Lamentablemente Se falló el penal Cueva Y Dinamarca No ganó Dinamarca No No era la octava maravilla El mundo tampoco ¿No? Y después No claro Yo creo Yo creo que Perú Yo creo que Perú Tuvo la posibilidad Bastante franca De De pasar de fase ¿No? Incluso tal vez Llegar a cuartos de final ¿No? Porque bueno Ahora no me acuerdo Con quién se emparejó Dinamarca ¿No? Pero bueno A ver voy a ver Si lo veo Para Para recordar un poco Con Croacia creo Con Croacia Con Croacia A ver vamos a ver Mundial Mundial 2018 Para verlo Pero Entonces Sí Pero 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 Digamos Creo que no fue solamente El penal O sea Digamos Si Perú hubiese querido Clasificar Tendría que haberle Tendría que haber hecho Creo que Haberle hecho Un mejor partido A Francia Creo yo ¿No? Por lo menos Sacarle un empate ¿No? Digamos Contra Francia Lo que yo vi Muy poca Muy poca profundidad De ataque O sea No hubo No sé No Y el gol Que nos hicieron Es que no No me acuerdo Mucho del gol De Francia Pero me parece Que fue un gol Un poco tonto ¿No? No me acuerdo Sí Un poco tonto Claro Entonces Si no nos hubiesen Hecho ese gol Pues hubiésemos Empatado Creo yo ¿No? Y ahí a lo mejor Tendríamos más posibilidades ¿No? Pero le ganamos A Australia El partido clave Era con Dinamarca Ahí no se debió perder Ese partido no se debió perder Claro O sea Y es una pena Porque lo tuvimos Digamos ¿No? Digamos El penal Lo tuvimos Y lamentablemente Bueno Pero fuera del penal El fallo defensivo También Digamos ¿No? Este La jugada del gol De Dinamarca Digamos ¿No? Este Fallo defensivo ¿No? Y justo como bien Decías tú Croacia jugó Con Dinamarca ¿No? Y Croacia Pasó por penales ¿No? Entonces Yo creo que Perú-Croacia ¿No? No sé qué hubiese pasado ahí Yo te digo que un amistoso No me guiaría Pero yo Yo creo que si Perú con Croacia Yo creo que igual También llegaban a penales ¿No? O sea Yo creo que era eso Muy probable ¿Sabes qué? Cuando jugó Perú-Croacia El amistoso Este Ya se sabía De que Ya estaba El fixture Ya se sabía Que Croacia Podía ser Rival de Perú Y aún así Jugaron al amistoso Cuando siempre Los amistosos Son entre países Que no van a chocar En el mundial ¿No? Pero aún así Perú le ganó A Croacia 3 a 1 Y también jugó Otro amistoso Que ganó 2 a 0 Contra otro Otro país europeo No me acuerdo cuál Ahorita Pero este Tuvo buena campaña Amistoso De amistosos Como tú dices No se debe guiar Pero se perfilaba Lamentablemente Pues la selección No No pudo clasificar Le tocó un grupo difícil Acuérdate El grupo de Colombia Que era Colombia Polonia Japón Era un grupo Más accesible Y Colombia Clasifica por Preferencia de goles Por Gol a veraz No sé Y este Y ese grupo Estaba más sencillo ¿No? El grupo de Colombia Colombia Japón Polonia Senegal Creo que Claro Pero bueno Nos tocó Nos tocó Nos tocó Un grupo Digamos complicado ¿No? Porque Francia Dinamarca Digamos No eran Eran equipos Complicados ¿No? Sobre todo Francia ¿No? Este Dinamarca Creo que era Empatable O ganable Sobre todo Creo que Empatable Por lo menos ¿No? Y eso ¿No? Y es Una pena Lo que pasó En el En el Mundial ¿No? Pero como Como te digo No es solamente El fallo del penal Es también El fallo También De la defensa ¿No? Del gol de Dinamarca ¿No? Y bueno Luego el fallo También contra Francia Digamos ¿No? Entonces Esas son Las 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 Cosas Digamos ¿No? Que pasaron Digamos Esperemos que El próximo mundial Podamos ir Y que podamos Hacer un mejor papel ¿No? El próximo mundial Va a ser en diciembre En el 2022 ¿Tú crees ¿Tú crees Que va a haber Tiempo Para Para que se Jueguen Todas las Eliminatorias En todo el mundo? ¿O esto de la pandemia? Sí Yo creo Yo creo Que sí Si 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 se organizan Fechas dobles ¿No? Se puede Se puede Digamos Jugar Jugar Las Eliminatorias Tranquilamente Y Llegar Al 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 2021 ¿No? Con 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 Todos los partidos Jugados ¿No? Bueno 2020 Claro Porque tengo Bueno Tendría que jugarse Un poco El 2021 ¿No? Porque Tengo entendido Que Antes del mundial No sé si Seis meses O algo así Que no Que no se juegan O sea Se intenta terminar Las eliminatorias Bastante antes Del mundial Digamos ¿No? Entonces Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Dará tiempo Si se juega Fecha doble Sí Yo creo que Y con Y con Mayor frecuencia Claro O sea Frecuencia Una vez al mes ¿No? Que se jueguen Dos fechas O O tres fechas al mes ¿No? Si se llega Fechas triples También podrían ser ¿No? Claro Sí Fechas triples Ya Y este Y en Europa Ya decidieron Cuando van a jugar La eliminatoria Todavía Porque acá en Sudamérica Dice que en septiembre De este año Empieza ¿Allá todavía no han Decidido? Yo creo que no Pero de todas maneras Voy a ver A ver Que me Que me aparece Acá en Google ¿No? A ver Eliminatorias Para Para ver si hay Yo imagino Yo imagino Que empezarán En octubre Tal vez No lo sé Vamos a ver Eliminatorias La Eurocopa Si se ha movido Al 2021 Eso es el definitivo Sí Eso sí Europeas Acá empiezan en septiembre Con estadio vacío Ah mira Acá parece que empiezan Empiezan en marzo El marzo De 2021 Es un año Eliminatorias Hasta el 29 de marzo Del 2022 Un año no más No han reducido Sí Imagínate Jugarán fechas dobles Fechas triples Para acabar con el tiempo Claro Sí La Eurocopa Que está en medio Cuando vuelve La Sí La Champions La Libertadores Acá la Libertadores Todavía no se sabe Pero la Champions ¿Cuándo vuelve? En agosto En agosto Es cuando Digamos Cuando va a volver ¿Está bien vacío? Yo imagino Que sí Porque ahora Se está jugando Todo vacío Yo creo Yo creo Que hasta no Hasta que no Bueno Yo creo Que a lo mejor Yo creo Que a lo mejor Conforme vaya bajando Esto Digamos Habilitan los estadios Pero a un tercio Del aforo Digamos Y con todos Con mascarilla Entonces yo pienso Que a lo mejor Pueden hacer eso ¿Sí? Y separados Y separados Claro Separados Correcto Sí Qué triste panorama ¿No? O que salga la vacuna ¿No? Sí Ojalá Ojalá Que salga la vacuna Y que Y que pronto Podamos Digamos Normal Digamos La Digamos Vivir normal ¿No? Porque Porque si no Esto es Es muy terrible Aparte que la gente Lamentablemente Está muy Paranoica ¿No? Entonces Este Digamos Hay situaciones De incomodidad Y todo ¿No? Yo como Yo pienso Digamos Y no Quiero extenderme Mucho En este tema Del virus Yo pienso Que no hay Que estar Tan paranoico Digamos ¿No? La posibilidad De que se manifieste En uno Salvo que seas Tú Del colectivo Vulnerable Es muy baja ¿No? O sea Que a mí me dé Por ejemplo La posibilidad Es muy baja ¿No? Entonces Yo imagino Que tú También Que estás Saludable Y todo También Es muy baja La posibilidad Que te dé Entonces No hay que Estar Paranoicos ¿No? Es lo que Pienso yo Sobre eso Hipertensión Tengo yo Por ejemplo Ah Bueno Claro Eso Tendría que cuidarte Un poco Digamos ¿No? Porque Si te Si te da Pues te puede Afectar Por el tema De la tensión ¿No? Que puede hacer Que se complique El asunto ¿Tu favorito Para la Champions? Para que campeones Esta Champions Sin público Yo voy a decir Dos El Bayern Y el Atlético De Madrid Ah ya Yo creo que El Bayern El Manchester City También puede ser Me gusta Podría ser El candidato O el PSG También Se le toca ¿No? En el mar ahí El PSG También podría ser Porque está Muy poderoso ¿No? Pero yo me voy A inclinar Por esos dos Y Y aún así Y si tuviese Que elegir Yo diría Que el Atlético De Madrid Vamos a decir Que el Atlético De Madrid Se la lleva ¿Te fue el audio? No No me escuchas No A ver ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas mejor? ¿Te fue el audio? No ¿Me escuchas? A ver Vamos a volver a llamar Se le ha ido el audio A nuestro amigo Vamos a A volverlo a llamar Para Que se reconecte La Nuevamente ¿No? Se le ha ido el audio Justo nos estábamos hablando ¿No? Saludos para Igor ¿Me escuchas? Sí Ahora sí Te había ido el audio Raro, ¿no? Entonces Sí Saludos para Mamá y Exceso Esa debe ser tu contacto Saludos para Igor Sí Es una Una amiga Una amiga De mi universidad Un saludo para ella Helen se llama Gracias ahí Por vernos ¿Qué universidad? ¿San Martín? San Martín, sí De la San Martín Saludos a la gente De la San Martín de Porres Que nos está viendo Vamos a bajar el video A Al Instagram GTV Vamos a ponerlo en YouTube Y en Facebook Pueden seguir en el canal De YouTube San Salamandra ¿No? Y ahí Está en nuestro programa San Salamandra En Instagram Estamos con Máximo Una charla de fútbol Así hablando Así temas sueltos Y en la Libertadores ¿Qué equipos te gustan? El Flamengo campeonó ¿Tú crees que el Flamengo Vuelva a campeonar O ya le toca a un argentino? Boca, Ríder Un brasileño siempre va a ser candidato Creo yo ¿No? No sé si el Flamengo repita ¿No? Yo quizás me inclinaría Por un Por un argentino Creo yo ¿No? Podría ser River Quizás ¿No? Podría Podría ser Qué mal Qué mal Lo que pasa es que Se me viene a la memoria La final de la Libertadores ¿No? De De esta última Libertadores ¿No? Que se jugó en En Perú ¿No? En Lima Y Y Cómo Cómo perdió River ¿No? En los últimos momentos ¿No? Y Y La maldición de Alianza ¿No? Eso La maldición de Alianza Apareció la maldición Y la gente no cree O sea La gente no cree en la maldición Y De hecho El muñeco Gallardo Que era el técnico de River Salió diciendo Le preguntaron por la maldición Los periodistas ¿No? Los periodistas argentinos Le dijeron Este Marcelo Que Que ese estadio de Alianza Es mufa ¿No? Como dicen los argentinos ¿No? Es mufa Y Marcelo Gallardo dice No Yo no creo en esas cosas Yo creo en el trabajo Dice él ¿No? Y Y bueno No creyó en la maldición Pues Y Al minuto 88 Iba ganando River 1-0 Y en cuestión de 4 o 5 minutos Voltea a Flamengo La final ¿No? Y Y ahí Y ahí es historia Y ahí queda la cosa ¿No? Y apareció la maldición ¿No? O sea que Espero Espero que no haya gente de Alianza Ahora Ahora mirándonos ¿No? Pero Este La maldición Repeten la repetición En Youtube O En Facebook Algún Aliancista Pero tú has sido Aliancista Tienes que confesarlo Eh Sí 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 Un Digamos Algo que siempre Digamos Que quiero ocultar muchas veces Que no lo No lo digo Que me da un poco de vergüenza decirlo ¿No? Pero Pero sí Fui Fui Aliancista Hasta el año No No Noventa y ocho Dos mil Más o menos ¿No? Que Que luego me desconecté un poco del fútbol ¿No? Eh Pero Fui Aliancista por mi padre Digamos ¿No? Eh Pero O sea No sé Como digo Me avergüenzo Porque yo creo que La U Era mejor equipo Que O es mejor equipo De Alianza Mejor equipo que Alianza Y La U Pienso yo Que actualmente Y desde hace muchos años Soy de la San Martín Eh Pienso yo que la La U Siendo justos y objetivos Es el mejor equipo De Del Perú ¿No? Por Por títulos Por historia Por hinchada Eh ¿No? O sea Incluso por logros también ¿No? A nivel internacional ¿No? Tiene Tiene una final de libertadores ¿No? Eh Incluso Tiene Tiene un título De una libertadores Este De juveniles ¿No? Pero Este Sobre todo A nivel internacional Tiene la La final Creo que fue en el 72 ¿No? Contra independiente Creo que fue Entonces La U ¿No? Creo que es el mejor equipo Del Perú ¿No? Y creo que debía haber sido De la U En vez de Alianza Pero bueno Son cosas de la vida ¿Papá es de Alianza? Sí No sé si seguirá Siendo de Alianza Porque a mi papá Y al fútbol Peruano Le parece lo más malo Que existe Pero bueno Yo creo que mi papá Al fútbol Peruano No lo ve Ni muerto Ni harto vino Como dicen acá Saludos a Joan Marc Debe ser tu contacto Se unió Joan Marc No lo sé Pero un saludo Para él Cualquier pregunta Que quieran hacer Nos quedan 7 minutos Para cerrar la entrevista Y en España ¿Cuál es el equipo Más popular? El Real Madrid ¿Por qué fue? No sé Habría que revisarlo Porque hoy día Justamente estaba Hablando con mi compañero De piso Y él Él me dijo Que era Que era el Barcelona El más popular Pero yo creo Que hay que revisarlo Porque yo tengo Mis dudas Yo No sé Yo diría que es El Real Madrid Pero no sé Cada equipo Ha tenido su momento Incluso el Boys Tuvo sus buenas épocas Sí, eso Eso es verdad El Boys tuvo sus buenas épocas El Municipal Tuvo sus buenas épocas Yo creo Yo creo que tú Helen Eres de Alianza Espero que no te molestes Por Creo recordar Que eras de Alianza No sé En todo caso Confírmalo Por ahí Por el chat Si eres de Alianza ¿No? Pero Pero bueno No No pasa nada Si eres de Alianza No todos son perfectos Albertillo 12-13 Según la conversación Está picante la conversación ¿Podemos hacer Una media hora más? ¿Tienes tiempo? ¿O ya vas a dormir? Sí, claro No, si quieres Si quieres media hora más Sí podemos seguir Sí Ahora más ya Entonces si se corta Te vuelvo a llamar Ya no creo en el fútbol peruano No se corta Ya no creo en el fútbol peruano Pero Pero eras de Alianza Creo yo Acéptalo Eras de Alianza Pero bueno Si seguimos un rato más Sin problema Como hemos conectado nuevamente Pues tenemos tiempo O sea que no se va a cortar No te preocupes Claro Sí Ah ya Yo pensé que Porque ahí el cronómetro Me dice 55 minutos Arriba Ah ¿Te dice el cronómetro 55 minutos? Sí Porque te corté a ti Pero yo seguí Seguí en la transmisión Entonces es como si Ah Ok, ok Si quieres en un momento Salimos y vuelvo a entrar Y no te preocupes Cuando ya falte un minuto Finalizo Grabo Y vuelvo a entrar Claro Bueno Aquí Aquí estoy viendo Que Helen Confirma que Había sido de Alianza Pero bueno Como dije No pasa nada Confirma que había sido de Alianza Tengo buena memoria Amiga de la Universidad Comunicadora Comunicadora social Así es Un nombre raro Se pone Chumba No A ver Te comento Te comento lo que pasa Es que ella Ella tiene una página De Instagram Que se llama Mamá en exceso Que es una página Donde ella da consejos Para las madres Para la crianza Y todo ¿No? Entonces Por ejemplo Consejos de cocina Bueno También muestra viajes O de cómo hacer la lonchera Y cosas de esas ¿No? Para los niños ¿No? Es una página Muy interesante Y para los que Digamos Quieran ese tipo De contenido Pues es muy Es muy interesante Es muy buena página Muy buena opción La mamá en exceso Ahí pueden seguirla Para consejos De niños ¿No? Entonces El Barcelona ¿Tú crees que puede ser? Por ahí entró un winchel Barcelona Y puso Visca ¿Qué significa Visca? Visca Barça Yo creo que es vamos No estoy seguro Es catalán Es que no estoy seguro Como yo no soy del Barcelona Debe ser vamos O vamos Voy a ver acá Porque Me entró la curiosidad Pero es que nunca lo he querido saber Porque no soy del Barcelona Visca Significado Yo creo que es catalán Significado en español Madrid allá ¿Cómo? ¿Tú cuando ibas a España Reciente haces de Madrid? ¿O ya mirabas al Real Madrid Cuando vivías en Perú? No Yo realmente me hice del Madrid Cuando llegué acá Digamos ¿No? Porque Llegué a Madrid Y fue una ciudad que me gustó Pues y Quise elegir un equipo Y al final Sentí Sentí eso Digamos ¿No? Un cariño por el Madrid Aparte llegaba Ronaldo también ¿No? Entonces a partir de ahí Es que Que yo Decidí hacerme del Madrid En el año 2009 La otra opción Hubiese sido el Atlético de Madrid Es un equipo con el que simpatizo ¿No? ¿Lo querías hacer ganador? No, no No necesariamente La verdad O sea Ya ahora yo veo el tema De ser Yo creo que La razón fundamental O el motivo correcto Por el cual debe ser De un equipo Es que Tienes que tener alguna Algo que te una Digamos ¿No? Al equipo ¿No? Ya sea porque es de tu ciudad Porque es de tu universidad ¿No? Entonces Algo Eso es lo 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 interesante O lo O lo que debería ser Digamos Que te motive A formar parte De un De un equipo Ya Bueno Acá Perdón Estoy viendo acá Visca se traduce como Viva Entonces la frase es Visca Bar Visca Bar Entonces es Viva Bar Ah Ya 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 De ahí viene todo Correcto Así es De ahí viene Claro Viva Bar Del catalán Del catalán No sabes nada Tú Eh Eh Sí bueno Eh Noi es chico Este Diyuns Es lunes Por ejemplo ¿No? Más o menos ¿No? Alguna Alguna palabrita Sí Acá en Quechua Sí es Ari Y nada más Ahí no sé más A ver Yo en En Quechua Eh Bueno Está la palabra Ushpa Creo que significa Cenizas ¿No? Que era Que era el grupo Este De rock and De rock Blues Que ¿No? Ushpa No sé si lo has escuchado Y luego había una palabra Que era Supaypawawa Que es Hijo del demonio Es como una especie De insulto Luego está el malancanchu Creo que es como Que no entiendo ¿No? Una cosa así Más o menos Sí sabes de Quechua Se acabó el tiempo Máximo Un poquito Te vuelvo a llamar Y volvemos a entrar Para seguir hablando Sí entramos un rato Claro Sin problema Ok Finalizar entonces